La llaman la tormenta de nieve del siglo. Todo el condado de South Park está siendo azotado por la nieve y se espera que venga más. Se informan varios accidentes de automóviles y cortes de energía en toda la ciudad. Oh, cariño, gracias a Dios estás bien. Ma, ¿viste lo fuerte que está nevando? Sí, cariño, y está empeorando. ¿Y dicen que será un día de nieve? ¿Cancelarán la escuela, no? Aún no lo han dicho. Esta terrible tormenta ha ido de mal en peor. Estoy en el estanque Stark y se encuentra completamente congelado. Y un camión cisterna se ha estrellado contra el hielo. Ha habido múltiples víctimas. ¡Múltiples víctimas! ¡Sé que lo harán! ¡Cancelarán todo! Eric, todo esto es muy serio. Las cosas se están poniendo cada vez peor aquí, Tom. La tormenta no muestra signos de detenerse y con la nieve acumulándose y las carreteras congelándose, ¡Nos espera una noche catastrófica! ¡Oh, Dios! ¡Cancelarán la escuela! ¡La cancelaron! ¡La cancelaron ya! Eric, regresa a la cama. Pero no debo acostarme, si no iré a la escuela. No lo sabemos, Eric. Lo sabremos por la mañana. ¡Dios, por favor! ¡Por favor! ¡Que siga nevando! ¡Más fuerte que nunca, por favor! ¡Sólo esta vez! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Guau! ¡Hay al menos 20 personas muertas, Tom! ¡Informes de líneas de agua congeladas, cuerpos congelados y la tormenta continúa! ¿La cancelaron? ¿La cancelaron? Eric, es horrible. Los funcionarios de la ciudad advierten que incluso los socorristas se quedarán en casa hoy. Las carreteras están completamente bloqueadas. No hay papel higiénico en ningún lado. ¿Qué hay de la escuela? Esto realmente se siente como el fin de los días. ¡Por favor! ¡Cuídense mucho a todos! ¡Es una maldita broma! ¡Ah! ¡Llegó la noticia! ¡Todas las escuelas del Condado Park cerrarán hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay escuela! ¡Día de nieve! ¡Sin escuela! ¡No, no hay escuela! ¡Sin escuela! ¡Adiós, mamá! ¡Vuelvo más tarde! ¡Te merienda lista! ¿A dónde crees que vas? ¡Voy afuera, con mis amigos! No creo que seas seguro, cariño. Mamá, es día de nieve. El más mágico de los días en la vida de un pequeño. ¡Guau, genial! ¡Es tan hermoso! ¡No hay escuela, todos! ¡No hay escuela! ¡Vamos, día de nieve! ¡Vamos, Butters! ¡Vamos, Stan! ¡Día de nieve, todos! ¡Ey! ¡Niño nuevo! ¡Nuevo! ¡Te estoy hablando! ¡Venga! ¡Vamos, nuevo! ¡Contra todo! ¡Día de nieve, nuevo! ¡Día de nieve, nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay muchas batallas hoy. Ah, claro. Por cierto, desde la última vez tuvimos que empezar de nuevo con las reglas, porque alguien se quedó muy OP. Ve a la escuela y habla con el guardián de las reglas. ¡Niño nuevo, veme en el tejado! ¡Hay que actualizarte! Jesús, todo se derrumbó anoche. Las reglas son simples. Humanos odian elfos y elfos a humanos. Ahora buscárbas y recursos y encuéntrame sobre la escuela. ¡Ve! El mago dice que el pH vale más que el oro. ¡Recoge un poco! ¡Niño nuevo, usa el papel higiénico para comprar un arma! ¡Se me congelan las bolas! ¡No me pagan lo suficiente por esta mierda! ¡Armas! ¡Buenas armas a la venta aquí! ¡Ya tienes armas! ¡Y busca un arma! ¡Buen día, niño nuevo! ¡Le mostraste! ¡Bien! ¡Ahora gana tu primera carta de poder! ¿Por aquí, nuevo? Tengo algo para ti. Las armas son geniales, pero también tenemos cartas. Cada carta es una habilidad. ¡Ten tu primera! Esta carta es tu licencia para tirarte PPP2. ¡Suéltalo! ¡Bien hecho! ¡Usa tu poder para escalar esta pipila! ¡Pide ayuda! ¡Buenos pedos, su señoría! ¡Ven a la escuela! ¡Debe un deshecho! Sé que la nieve es emocionante, ¿ok? Pero no permitan que eso se interponga en sus estudios, ¿de acuerdo? ¡Vayan a son! ¿Ves a estos niños elfos allá arriba? ¡Recuerda! ¡Humanos odian elfos! ¡Vamos, golpealos! ¡Eat! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me morí! ¡Esperen, amigo! ¡Qué niño nuevo aún no sabe esquivar! ¿Lo entendiste? ¡Bien, vamos! ¡Ataca! ¡Buena esquiva! ¡Sí! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Les diste en la cara! ¡Fue increíble! ¡Cuidado! ¡Hay elfos! ¡Agarra ese arco y mátalos! ¡Más elfos! ¡Usa tu arco para dispararles! ¡Los humanos atacan! ¡Bien golpeada! ¡Bien golpeado! ¡Buen golpe! ¡Bien golpe! ¡Bien golpe! ¡Haz ya procedemos de aquí! ¡Lo sueciste en tu propio juego! ¡Bien! ¡Puedo completar tu entrenamiento! ¡Bien! ¡Puedo completar tu entrenamiento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Recolectaron recursos! ¡Son hábiles con las armas y saben cómo manejar sus cartas! ¡Llegó el momento de una última prueba! ¿Querías verme? ¿Quién es este? ¿A qué juegan? ¡No! ¡A uno! ¡Tienen que pasar una última prueba! ¡Niño nuevo! ¡Pateale al culo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Vamos, niño nuevo! ¡Patea ese puto elfo! ¡Ese elfo está en el equipo enemigo! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Se elevó más hoja! ¡Oh, eso pareció doler! ¿Por qué no vienes y te enseño la curación? ¡Esta carta te curará todo! ¡Ya puedes usar ese poder curativo a tu favor! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Por cierto, tus poderes son limitados. Encabrónate infringiendo o recibiendo daño. ¡Si no estás tan encabronado, golpea más enemigos! ¡Vienen más elfos! ¿A que eso te encabrona, eh? ¡Hola! ¡Es otro tolio! ¡Eat! ¡Te curaré si tienes problemas! ¡Guau! ¡Cuánta violencia! ¡Uf! ¿Puedo tener repetición? ¡Hace demasiado frío aquí! ¡Guau! ¡Sí que les dio miedo! ¡Requiere una mejora! Estaré cerca tras una batalla para mejorar tus poderes o armas. ¡Estas mejoran armas y poderes! ¡Anda, elige una! ¡Buena elección, nuevo! ¡Parece que puedes usar esto en la emboscada! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eat! ¡Me morí! ¡Guau! ¡No! ¡Ay! ¿Quieres saber qué contienen las cartas? Las cartas se reparten al azar, pero puedo barajarlas por un poco de pH. ¡Pruébalo! Mira, nuevo, no todas las mejoras son iguales. Por eso hay un sistema de rareza para ver qué tan poderosas son. A mayor rareza, mayor poder. Cartas muy raras te ayudarán a patear cococulos. El guardián de las reglas dicta las rarezas, pero un poco de pH puede crecer su poder. Y ahí está, elige tu carta nuevo. Ah, niño nuevo, guarda el secreto del pH. ¡Fantástico! ¡Cuánta energía! ¡Enseñales, niño nuevo! ¡Aquí vengo! ¡Oh, son muchos elfos! ¡Vamos a ser! ¡Vamos! ¡Yuy, encarce! ¡Vamos a 45,000 casas! ¿¡Pum host, digamos!" ¡Yuy, miradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddetadadadadadadadadadadadópios,adadadadadadadad Carrie Jetkae! Espera, Pausa. No es justo que no tengas aliados. Niño nuevo, estos otros también serán humanos, ¿de acuerdo? Ok, todos vuelven a golpearse. ¡Maldición! ¡Trapa, trampa y bocada! ¡Gol! ¡Estoy muy triste ahora! ¡Jugaron una carta de niños vampiros! ¡Oh, oh! ¡Carta de trampa! ¡Pueden romper las reglas por un tiempo! ¡Tu turno nuevo! ¡Soy fuerte! ¡Me atraparé! ¡Ay, eso duele! ¡Vamos! ¡Eso nos enseñará! ¡Volvamos y juguemos el juego de verdad! ¡El entrenamiento terminó! ¡Buena paliza! ¡Ve a jugar con tus amigos! ¡Anda! Como puedes ver, tuvimos que hacer algunos cambios en el juego porque un imbécil, a quien no nombraremos, quiso ser todopoderoso y arruinar la barra de la verdad. Y entonces así, ya nadie podría morir. Entonces, jugamos a superhéroes. ¿Se adivinen qué? ¡Esa misma persona volvió a ser OP y arruinó ese juego también! Y ahora, por esa persona, tuvimos que agregar malditas reglas. Y gracias a las reglas, todos comenzaron a discutir y fuimos a la guerra de nuevo. Recuerda, con este nuevo sistema basado en cartas, tu poder corresponde a las cartas en tu mano. Y solo empiezas con dos. ¡Ya no puedes ser más OP! Buena suerte arruinando el juego, pero sé que lo harás. Aunque técnicamente eres el rey, aún debes seguir las nuevas reglas, porque somos Estados Unidos. ¡Ahora eres el rey de dos cartas! ¡Felicidades! Escuchen, Clyde dice que los elfos preparan un ataque masivo contra nuestro reino. Los vieron avanzando cerca del estanque Stark. ¡Hay que eliminarlos! ¡O nos matan! ¡Ay, nuevo! La misión será muy peligrosa. Así que irás con otros niños nuevos que apenas se mudaron aquí. Pero ten en cuenta que tú eres el nuevo de verdad. Los demás trabajarán para ti, porque eres tú quien importa. Eres el pez gordo. Además, asignaré números a todos. Al azar no es gran cosa. Pero puede que no ganes el número uno. Recuerda que eres el nuevo de verdad para mí. Eres especial, aunque seas el cuatro. ¡Suerte! Bien, ahora que sabes jugar, no hay excusas si rompes las reglas. Ven y te mostraré cómo hacer la guerra por mí. Trae a tus amigos, si no son maricas. Es mi mesa de guerra. Ahora, elige tu misión en el mapa y dime cuando quieras ir al frente. Si quieres unirte al juego de otro, puedes ser un seguidor. Solo pon tu nombre aquí si deseas tanto un refuerzo. Traeré algunas al azar si no tienes amigos. Puedes regresar a la mesa de guerra cuando quieras. De vuelta al mapa. Avancemos cuando quieran. ¡Cambia la dificultad aquí! ¿Listo para pelear? Bien. Entra en el portal y ve a tu misión. ¡Ey! Escuché que quieres probar algo nuevo. Yo tengo muchas armas. Los elfos druidas, liderados por Kyle, planean un ataque contra los humanos. El gran mago ordena un ataque contra sus sucias fuerzas. ¡Kyle! ¿Karmen? ¿Y estos idiotas? Son mi ejército. Atacamos antes de que tú lo hagas. ¿De qué hablas? Mis espías vieron a tu ejército preparándose. ¿Tus espías? ¿De qué carajo hablas? Sí, mí, tú, sí. Tus espías. Los usarás para la batalla. ¿Es en serio? Oh, recuerden. No se permiten peleas en el juicio de trampas. Es tierra sagrada. Sí, sigue adelante, Butters. Bueno, cada quien pone una carta de trampa para acordar las reglas antes de la batalla. Como guardián de las reglas, es un honor presidir este juicio. ¡Comiencen! Ríndete y ahorranos avergonzarte, Kyle. ¡No nos rendiremos! ¡Sáquenlas! ¡No sean tímidos! Oh, esto es genial. Así es. Y refuerzo para las dagas dobles. Bien, terminemos con esto. ¡Caerás, culón! ¡Ganzaniños! ¡Escudos de poder! ¡Precio de la tierra! Sí, genial, lo que sea. ¡Diviértanse! ¡Lo sabía! Kyle planea algo. Ve a patearle el culo. Mostraré a ese druida a no meterse conmigo. ¡Te haremos! ¡No! 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 ¡Ahí vienen los elfos! ¡Dales una lección! ¡Ay! ¡No! ¡Cuánta violencia! ¡Tenemos ventaja! ¡Atrápenlos! Si no puedes con un puto arquero, habrá alguien que pueda. ¿Puedo tener repetición? ¡Excelente trabajo! Solo la primera de muchas victorias en el nombre de Cristo. ¡Me morí! ¡Hola, combatiente! Atesora este momento. Las luces de una tierra lejana son la calma antes de la tormenta. He aquí varias buenas opciones. ¿Elegiste? ¡Excelente! ¡Gran carta! ¡No la cagues! No te molestes en salvar esas vacas. Son como elfos. Solo es carne. ¡Ahí! ¡Me morí! ¡Demonios! ¡Maldición! ¡Elimina a esos elfos! ¡Te están matando! ¡Ay! ¡Cuidado con... ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Bullshit! ¡El refugio del bosque! ¡Oh, diablos! ¡Acuérdate de mí! ¡El arco no... ¡Ugh! ¡Los elfos son eternos! ¡Carajo! ¡Mierda, estoy sangrando! ¡Para! ¡Ay! ¡Ey! ¡Uf! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Ay! ¡Uno de tus compañeros cayó! ¡Rápido, ayúdalo! ¡Ay, eso duele! ¡Cuidado con las... ¡Bien, equipo! ¡Soy fuerte! ¡Personaje 1! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡Me morí! ¡Uf! ¡No! ¡Ick! ¡Este tanque puede explotar! ¡Ay! ¡Eso es estúpido! ¡Ah, cuánta vio! ¡Guau! ¡Aquí vengo! ¡Ick! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ugh! ¡Sí, estoy muerto! ¡Me morí! El destino te ha traído a este tranquilo respiro. Y hacia mí, supongo. ¡Llevo los dones de la oscuridad! ¡Satanás sonríe ante tu codicia! ¡Tengo tanto frío! ¡Gracias a Dios! ¡Ayúdame! ¡Estaba buscando suministros y me atasqué en el hielo! ¡Me llevé el gran premio! ¡Mira todo este papel higiénico! ¡Encuentra una manera de romper este hielo y sacarme de aquí! ¡Se me congelan las pelotas! ¡Tesoro élfico! ¡Parece una trampa! ¡Kyle debe estar detrás! ¡Ah, sí! ¡Cáese! ¡Te puedo conseguir a Kyle! ¡Sólo sácame de aquí y también te daré un tesoro! ¡No sé si confío en él! ¡Pero dejaré que corras al riesgo! ¡Enciéndese camión cisterna! ¡Digo, gigante anómico! ¡Y conduce por el hielo! ¡Busca las llaves, gasolina y claro, aprende a conducir! ¡Toma esos regalos! ¡Debe haber algo bueno ahí! ¡Ah, personaje uno! ¡Tienes una bala! ¡Puedes dispararla con un cañón! ¡Busca a los elfos! ¡Quizás tenga la gasolina y las llaves! ¡Vaya pequeño! ¿Por qué las huellas van a una cascada? ¡Ah, imbéciles! ¡Toma la gasolina! ¡Estaban bajo el hielo todo el tiempo! ¡No es genial! ¡Ik! ¡Eso da cosquillas! ¡Me tienes! ¡Busca! ¡Es hora de verificar para mí! ¡Personaje uno! ¡Estuvo cerca! ¡Saca las balas de cañón élficas! ¡Han practicado! ¡Carta de trampa! ¡Puedo lanzarte gente pequeña para dañarte! ¿Puedo tener repetición? ¡Persona la gasolina! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ikoo! ¡Ah! ¡Blu! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eco no! ¡No pude bloquearlo! ¡Oh, no! ¡No lo creo! ¡Ay! ¡Lluvia de raíces! ¡Carga frágil, hombre! ¡Ay! ¡Le estoy tirando! ¡Ey! ¡Rar! ¡Cuánta violencia! ¡Mira! ¡Me morí! ¡Sobreviviste bien a la emboscada! ¡Oh, sí! ¡Buena mejora! ¡No mueras! ¡Sería vergonzoso! ¡Ey! ¿Recibiste alguna carta de aluminio? ¡Impulsan tus cartas de mejora! ¡Hay una carta de aluminio en ese cofre! ¡Adelante! ¡Tómala! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Están escondidos por todos lados! ¡Cuidado! ¡Es curioso verte aquí, niño nuevo! ¡Gran elección! ¡Es bueno charlar sin todo el ajetreo de la batalla por una vez, ¿no? ¡Cuidado con la parrilla! ¡Es bueno charlar sin todo el ajetreo de la batalla! ¡Tirolesas estúpidas! ¡Elfos estúpidos! ¡Tiene sentido! ¡Busca las llaves cerca de la oficina! ¡Los elfos debieron esconderlas en su territorio! ¡Busca las llaves! ¡Porto escondidas! ¡No! ¡Ay! ¡Me muer... ¡Fuerte desde arriba! ¡Carajo! ¡Está estirando! ¡Chupa esto! ¡Deja! ¡Bullshit! ¡Yo soy el rey de los elfos! ¡Rechazado! ¿Te atreves? ¡Niño nuevo se está curando! ¡Y cuánta violencia! ¡Ay, ay! ¿Puedo tener repetición? ¡Ay! ¡Oye, me cortaste! ¡No! ¡Eso es estúpido! ¡Uf! ¡Tienes las llaves! ¡No puedes salir por donde entraste! ¡Pero debe haber otra forma de pasar por los escombros! ¡Niño nuevo se está en la tierra! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Ese es el cañón! ¡Ahora carga la bala para romper el hielo! ¡El gigante nómico es nuestro! ¡Llenen su tanque y úsenlo bien, nuevos! ¡Sí, lo hiciste! ¡Bajo mi guía y sabia sabiduría! ¡Gracias a Dios lo hiciste! ¡Me salvaste! ¡Estuve atrapado todo el día! ¡Habría salido por ahí una cerradura élfica nivel 3 en la puerta de allí! ¡Estoy feliz! ¡Encontré ese cofre lleno de papel higiénico! ¡Todos están acaparando el papel! ¡Especialmente ese maldito de Stodge! ¡Vale más que el dinero! ¡Soy rico! ¡Más rico que Stodge! ¡Nuevo! ¡Veamos dónde está Kyle! ¡Ah, sí, Kyle, sí! ¡Puedo mostrarte dónde está! ¡Pero hombre, estuve aquí tanto tiempo que realmente debo ir a cagar! ¡Solo mira dentro de ti y encontrarás las respuestas, ¿sabes? ¡Cree en ti y tal y todo será revelado! ¡Voy a cagar y a frotarle este papel higiénico en la cara a ese maldito Stodge! ¡Este es tu final! ¡Vas a morir aquí! ¡Nos emboscaron! ¡Haz que se arrepientan! ¡Envía a la próxima ola! ¡Están tomando el terreno elevado, idiota! ¡Stop! ¡Migencias! ¿Lograron meter un puto end aquí? ¿Cómo? ¡Adiós! ¡A ellos, secuestros! ¡Socuestros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me morí! ¿Se atreves? ¡Oh! ¡Oh, diablo! ¡Personajé unas! ¡Haz que te tenían! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué largo no! ¡Lo bloqueé! ¡Demonios! ¡Oh no! Solo hago mi trabajo. ¡Ni lo pienses! ¡Otra ola del OVNI! ¡Una nave espacial cayó en el Spanky! ¡Seguro los alienígenas se congelaron! ¡BULLSHIT! ¡Casi te compadezco! ¡Carta de trampa jugada! ¡Te rogarán niños pequeños y dolerá! ¡Chuken a Bryson! ¡Oh! ¡Trayendo el dolor! ¡Voy a hacer boom! ¡Carga frágil, hombre! ¡Para! ¡Justo por detrás! ¡Tengo una bomba! ¡Este tanque puede explotar! ¡Ay! ¡Cuánta violencia! ¡Me tienes! ¡Tengo una bomba! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Boom! ¡No! ¡Planqueen al niño nuevo! ¡Detengo! ¡No lo creo! ¡Ick! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Todo mejor! ¡Hasta pronto, niño! ¡No! ¡Nunca lo imaginé! ¡Me diste! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, diablos! ¡Me dieron! ¡Ay! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Me dieron! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Mi escudo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Sobreviviste! ¡Seguro que los elfos bajaron por la grieta! ¡Si la seguimos, iremos a la base de Kyle! ¡Sobreviviste a otro! ¡Eso dolió! ¡Esto tiene el destino para ti! ¡Eso se ve bien! ¡Hasta luego! ¡Te acercas al calvero de los elfos! ¡Este es el corazón del bosque! ¡Kyle tendrá poder total! ¡Enfréntate a mi justicia druida! ¡Muy bien! ¡Pelea de jefe! ¡El precio del caos es alto, mortales! ¡Estúpidos! ¡Atraviésalos! ¡Ay! ¡La tierra roja conmigo! ¡Ay! ¡La tierra ruge conmigo! ¡Ah! ¡La tierra nos ayudará a pasearse el culo! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Toma mis plantas! ¡Ah! ¡Personaje uno! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Tu destino fue decidido! ¡Es hora de terminar esto! ¡Mastica su carne! ¡Ay! ¡El planeta está en tu contra! ¡Pompan a los forasteros! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ay! ¿No te va muy bien, eh, Kyle? ¡Cállate, culón! ¡No estamos ni cerca de terminar! ¡Rompe su piel! ¡El tiempo está con los elfos! ¡Ay! ¡Toma mis plantas! ¡La tierra ha hablado! ¡La tierra ha hablado! ¡Ah! ¡Mastica su carne! ¡Ay! ¡Ram! ¡Los elfos no lo tolerarán! ¡El tiempo está con los elfos no lo toleraré! ¡Toma! ¡El tiempo está con los elfos! ¡Atraviésalos! ¡Ah! ¡Toma en los farasteros! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡Chispas, Personaje 1! Haces mucha curación. Cuídate tú también, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Sabes, Caio? Aprendí algo hoy. Eres su marica. ¡Jódete, Carmen! ¡Jódete, Carmen! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Pensaste que podías hacer lo que quisieras. Te creías tan listo. Te gané, Caio. Y ahora, por regla, debes seguir mis reglas aquí. Son las reglas, ¿no, señoría? Esas son las reglas, sí. Tú no me ganaste, culón. Lo hizo el nuevo. ¿Quiénes son los tres niños con los que jugaron? Oh, esos eran otros nuevos. Todos creen que son el verdadero nuevo, pero tú eres real, ¿no, nuevo? Esos otros nuevos son cabrones totales, ¿no, Butters? Sí. ¿Por qué atacaste mi maldita base? ¿Ataqué tu base? ¡Ja! ¡Ja! ¿Niegas que preparabas a tu ejército para atacar nuestra puta base? Sí. ¿Qué? ¿Quién dice? Dice Clyde. Sí. ¿Y siempre confías en lo que dice Clyde? No, carajo. Clyde es idiota. Sí. Carajo, nos estamos preparando para atacar a alguien más. Alguien que sí es una amenaza real para nuestra ciudad. ¿Quién? ¿No es extraño? ¿Una tormenta de nieve así de grande en un fin de semana? ¿Alguna vez vieron algo así? ¿Y tú qué sugieres, elfo? No es natural. Quizás alguien lanzó un hechizo de invierno sin fin nivel 10. Se prohibió esa magia desde que el nuevo arruinó el último juego al tirarse un pedo hacia el pasado. Sí, bueno, se ha hecho, lo sé. ¿Y quién crees que lanzó el hechizo? La misma persona que actuó extraño esta semana, Stan. ¿March Walker? Stan está extraño. Desde que pensó que sus reglas eran mejores. Preparaba mi arsenal para llegar a él y forzarlo a hablar, ver qué tramaba. Pero el niño nuevo se interpuso. Vaya, qué bien, nuevo. Esto es solo diversión para ustedes. La tormenta no terminará y la ciudad está en problemas. Oh, cielos. No hay otra opción. ¿Nuevo? Lleguemos hasta el Marsh Walker Stan y veamos qué ha estado ocultando. ¿Qué mierda que Carmen tenga to... Hice una carpeta para ver las cartas de trampa y mejoras en juego. Kyle, solo cambiamos las reglas en el juicio. Aquí, mira. Mira estas cartas. Bien, ¿eh? Ve cuando quieras. Ven a la armería, niño. Tus poderes se aumentaron. Echemos un vistazo. Genial, ya lo tienes. Elige el poder para equiparlo. Sabes, tú es peor que lo dominas. Pendiente para más poderes. Necesitarás ayuda. Los clásicos no fallan. No soy tan bueno con la magia. Cuando derrotes a todos, diles que toquen tempeo. No es justo, los elfos se regeneran en los árboles. Inténtalo de nuevo a la próxima vez.